¡Qué bien huele! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo te comía! ¡Buenas! Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Kambalache3 Hoy me he venido hasta la pollería del súper del barrio de mi amigo José Luis para comprar el principal ingrediente que necesitamos para la elaboración de nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla Bueno mis queridos amigos del canal Kambalache3 me encuentro al lado de mi amigo José Luis, el pollero del súper del barrio José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, necesito para la receta que vamos a elaborar hoy un pollo que me lo cortes en cuatro cuartos y dos contramuslos ¡Cómo me encanta verte trabajar! ¡Me lo paso! ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hemos concluido lo que veníamos a hacer aquí a la pollería de mi amigo José Luis, el bollero de soporte del barco, que es comprar el pollo que necesitamos para la elaboración de nuestra receta de hoy. También estoy con mi amigo Manolo, a los cuales a los dos les he dedicado este vídeo, esta receta, el pollo con tomate y cebolla. Les pido a todos vosotros, me voy corriendo a la cocina, muchas gracias, que aprovechen. Venga, ¡Falo! Bueno, ya os he hablado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas. Hola a todos mis amigos y mis amigas del canal Kambalache3. Hoy os traigo una receta de esas que yo llamo histórica. Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración del pollo con tomate y cebolla. Ahí está. Bueno, y antes de pasar a enseñaros los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy. En fin, el pollo con tomate y cebolla, como siempre amigos, dentro cabecera, hora es ya de empezar. No nos va. No nos va. Y ahora, ¡vamos! No vamos a entrar en la receta de la receta de la receta. No vamos a entrar en la receta de la receta de la receta de la receta. Bueno, ya vamos a empezar… Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de la receta de la receta de la receta. de nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla veréis utilizaremos un kilo y cuarto de tomates tres cebollas grandes un pollo y dos contramuslos medio vaso de vino blanco dos cucharadas de aceite virgen de oliva medio vaso de agua una pastilla de caldo concentrado de carne sal y pimienta pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la elaboración de nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla vamos a comenzar amigos y lo primero que vamos a comenzar haciendo mis queridos amigos de canal cambalache 3 bueno lo primero que vamos a comenzar haciendo es dedicar este vídeo y esta receta a quien bueno pues hoy se lo voy a dedicar a dos grandes amigos míos que son mi amigo josé luís el pollero del súper del barrio y mi amigo manolo el encargado del súper del barrio bueno y dicho esto de explicar un poquito en qué consiste esta receta el pollo con tomate y cebolla es una receta que grabamos exactamente hace dos años y como sabéis que soy una persona muy perfeccionista pues os la voy a volver a grabar y os voy a volver a hacer la receta mejor que aquella vez lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los tomates quitarle las semillitas y triturarlos seguidamente pelaremos las cebollas y las haremos cachitos chiquititos 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 después salpimentaremos el pollo y lo elaboraremos en una olla rápida y todo esto os preguntaréis como como y yo os diré pues así de esta manera bueno mis queridos amigos del canal cambalache 3 mi querido amigo josé luís y mi querido amigo manolo después de haber partido la cebolla en trocitos chiquititos y haber pelado los tomates a haberles quitado las semillitas y haberlos triturado lo que vamos a hacer como os he dicho anteriormente es salpimentar el pollo que hemos comprado en la mayoría del super del barrio de mi amigo josé luís el pollo de cuatro cuartos más dos contramuslos os preguntaréis por qué un pollo y dos contramuslos bueno simplemente porque a mí me gusta hacer un poquito más de cantidad para tener para otros días pero bueno la proporción viene siendo un pollo por un kilo de tomates y tres cebollas en este caso como yo voy a añadir dos contramuslos pues he añadido un kilo y cuarto de tomates eso ya es un poquito a gusto dicho esto vamos a salpimentar el pollo con sal y pimienta y así vamos a hacer con todos los trozos del pollo bueno mis queridos amigos del canal cambalachi 3 estoy terminando de salpimentar el pollo que vamos a elaborar con el tomate y la cebolla bueno quisiera deciros que esta receta y todas mis recetas las encontraréis aquí abajo en un enlace que os dejo que os lleva a mi blog que es vuestro blog la cocina tradicional de cambalachi 3 y también tenéis una página en facebook que se llama cambalachi 3 hacen los amigos es divertidísima hay fotos vídeos comentarios maravillosa bueno después de haber salpimentado todo el pollo lo que vamos a hacer va a ser ir añadiendo los ingredientes a la olla rápida todos los ingredientes el tomate triturado la cebolla cortada en trocitos pequeños el pollo el medio vaso de agua el medio vaso de vino blanco las dos cucharadas de aceite virgen de oliva y la pastilla de caldo concentrado de carne que lo que va a hacer es reforzar el sabor así que vamos allá vamos a ir metiendo todos los ingredientes en la olla rápida así de esta manera bueno vamos a poner el mecanismo en funcionamiento y vamos a darle alegría a esta olla rápida vamos a hacer una pequeña cuna en el fondo de la base de nuestra olla para que no quede el pollo ahí solito abajo por ejemplo añadimos un poquito de tomate y añadimos un poquito de cebolla y comenzamos a meter el pollo que hemos salpimentado el pollo en cuatro cuartos más dos contramusculos lo que tenemos le echamos otro poquito de tomate así otro poquito de cebolla seguimos añadiendo el pollo luego todos los ingredientes se van a mezclar pero me gusta hacerlo así para que para que queden bien bien mezcladitos ahora al principio y añadimos el resto del tomate ya veréis qué cosa tan rica hacer esta receta porque bueno seis muchos los que ya lo habéis hecho y me habéis dado la razón por eso lo he decidido en repetir este vídeo añadimos medio vaso de vino blanco y medio vaso de agua para darle un poquito para quitarle consistencia a la salsa medio vaso de vino blanco medio vaso de agua dos cucharadas soperas de aceite virgen de oliva y por último le vamos a desmenuzar una pastillita de caldo concentrado de carne si no tuvierais pastilla de caldo concentrado de carne pues podríais utilizar una de pollo una pastilla de pollo o si no tuvierais pues directamente pues medio vasito de caldo de pollo o palpo caldo de cocido eso también le va a reforzar el sabor a nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla bueno fijaros qué aspecto más rico va adquiriendo nuestro nuestra receta de hoy vamos a esperar a que empiece a cocer y una vez que empiece a cocer taparemos la olla y la tendremos entre 20 y 25 minutos con ese tiempo será suficiente para tener lista la elaboración de nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla que bien huele hoy bueno mis queridos amigos del canal cambal h3 mi querido amigo jose luis y mi querido amigo manolo comienza a cocer el pollo con el tomate y con la cebolla ahora ya de taparlo la rápida la vamos a cerrar y como os he dicho vamos a esperar entre 20 y 25 minutos cociendo en la olla rápida después de ese tiempo pues ya tendremos listo nuestra receta de hoy el pollo con tomate y cebolla mis queridos amigos del canal cambal h3 acaban de transcurrir 25 minutos desde que pusimos a cocer en esta olla rápida nuestro pollo con el tomate y la cebolla ya lo tenemos listo lo único que tenemos que hacer es dejar que se nos enfríe la olla que salga todo el vapor para poderla abrir y una vez que abramos la olla que es lo que vamos a hacer que es lo que vamos a hacer pues pasar a la demostración bueno pues ya se nos ha enfriado la olla ya la podemos abrir sin peligro le quitamos la papa y madre mía qué aspecto qué cosa tan rica que bien huele mis queridos amigos del canal cambal h3 ya tenemos el pollo cocido con la cebolla y el tomate así que vamos a sacarlo en esta fuente y vamos a pasar a la degustación vamos a sacar todos los trocitos porque de verdad madre mía qué aspecto más rico impresionante fijaros qué cosa tan rica bueno voy a sacar todos los trocitos de pollo y como digo vamos a pasar a la degustación bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo al final de esta receta el pollo con tomate y cebolla bueno espero que os haya gustado tanto como a mí y quisiera despedirme igual que empecé este vídeo dedicándoselo a mis dos queridos amigos josé luís el pollero del súper del barrio y mi amigo manolo el encargado del súper del barrio un beso para los dos y para el resto de mis amigos de canal cambal h3 daros las gracias por tantos comentarios bonitos y deciros que cada vez somos más 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 y más y yo me voy a pedir probando este pollo con tomate y cebolla que está diciendo todo el cobre muy la verdad es que tiene un aspecto riquísimo vamos a ver qué tal os ha quedado vamos a todos nosotros mis queridos amigos de canal cambalas y tres va por ti mi querido amigo josé luís mi querido amigo manolo espectacular riquísimo que queréis que os diga nunca creáis que os he olvidado no 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 tan solo estoy pensando cómo sorprenderos gracias amigos y hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.